Como ya lo han reportado todos ustedes, estuvimos en este lamentable accidente del helicóptero Marcavel del señor gobernador. Desde el propio viernes, como lo hemos hecho saber, el señor gobernador tomó el mando no sólo del gobierno, como lo ha tenido siempre, sino del propio rescate de las personas que iban a bordo del helicóptero. El señor gobernador ha estado instruyendo a las diferentes dependencias desde el sábado que llegó a Chihuahua. Ha estado recibiendo visitas de algunos secretarios. El propio presidente municipal, Enrique Serrano, estuvo ayer con él. Estamos esperando la confirmación de la agenda que se tenía prevista esta semana para determinar si es posible que visite Ciudad Juárez. Le estaremos avisando en las próximas horas. Él estuvo hospitalizado. Estamos esperando que ya en cuestión de minutos se esté continuando con sus labores cotidianas. Sufrió algunos golpes, como todos pudieron verlo a través de las imágenes. La condición de salud de los demás circunantes se había hablado que algunos estaban en tu área. ...ánimo, según nos lo ha externado, para retomar sus labores al frente del gobierno del Estado. Prácticamente fue un fin de semana muy pesado porque hoy mismo ya estará realizando labores de su encargo. Si hay alguna duda en particular. ¿La condición de salud de los demás circunantes se había hablado que algunos estaban en tu área. ¿Qué pasa? Bueno, hasta donde tengo conocimiento continuaban hospitalizados. No hay quien resultó con una fractura de vértebra. Fue la señora Berta Gómez de Duarte, la presidenta del DIF estatal y esposa del señor gobernador. Fue intervenida quirúrgicamente en la ciudad de Chihuahua, en la clínica Muguerza. Y, bueno, va en franco restablecimiento. Ella tuvo ya la posibilidad de ponerse de pie, según se nos ha informado, y va en franca recuperación. Ella estará todavía unos días más en el hospital. ¿Tiene más conocimiento de las cosas del accidente? No, sabemos que los accidentes aeronáuticos tienen que revisarse por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entrarán también la Procuraduría General de la República, estará acompañándolos la Fiscalía del Estado. Con la idea de determinar cuál fue la causa técnica del accidente, no hay información de momento. Seguramente en el transcurso de las próximas semanas tendremos ya el detalle exacto de qué fue lo que sucedió. ¿Por si es un helicóptero que estaba el gobernador, no han realizado constantemente las funciones mecánicas o cada vez cuando se realizaban? No, no tengo el detalle. Lo que sí sé, por la comunicación que tenemos, sobre todo con los pilotos, y porque estamos al tanto de las unidades en las que se desplaza el señor gobernador, es que todas las aeronaves de gobierno del Estado, tanto la que utiliza el señor gobernador, como las que se utilizan para otros fines, tienen el mantenimiento adecuado. Sin embargo, sabemos que los accidentes suceden aún y que se trate de vehículos nuevos o de cuestiones nuevas. Toda la flota, digamos, del gobierno del Estado, avionetas, avión, helicópteros, han estado sujetos a mantenimiento en los términos que marcan los diferentes tipos de aparatos. ¿Y por qué se descartó esta entrada o un atentado? Bueno, porque los tripulantes no percibieron en ningún momento que hubiera habido algún tipo de ataque o de intención en contra de ellos. De lo que se sabe es que se dio este desperfecto en helicóptero y a raíz de eso se dio el problema. Sin embargo, es un tema que tendrán que revisar las autoridades especializadas en aeronaves, aeronáuticas civiles. ¿Cuánto tiempo se puede tardar esta revisión? Yo supongo que serán algunos días en recabar toda la información técnica, más el análisis posiblemente sean algunas semanas, como sucede normalmente en cualquier tipo de accidente aéreo. ¿No hay un resultado preliminar? Hasta este momento no se tiene. ¿Cuántos años tenías el helicóptero? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías? No, no tengo el dato, no tengo el dato del helicóptero. ¿Se descarte el uso de un helicóptero de esta ciudad? Hasta donde tengo conocimiento fue daño total el accidente, es lo que se nos ha informado, es una pérdida total de la aeronave. ¿Y de cuánto tiempo se ha dado la pérdida? No, no tengo el conocimiento. Todas estas aeronaves, como los vehículos del gobierno, están asegurados. Seguramente habrá que revisar con la compañía de seguros para la reposición del equipo. ¿Médicamente ya se descartó que el gobernador pudiera quedar como si fuera el servicio del transporte? Así es, sí, sí, el gobernador sufrió un golpe, se le tuvo una observación, precisamente para hacer todo tipo de análisis, de estudios, lo que es ordinario en estos casos y no tendrá ninguna secuela como consecuencia de él. ¿Qué condición de salud en la pérdida que dejaba con ellos hablar de que se trasladó a la ciudad de México? Así es, ella ya recibió atención médica de primera mano aquí en el estado de Chihuahua, se trasladó la madrugada del sábado a la Ciudad de México y el reporte que se tiene de ella, pues que ya se encuentra bien atendida y esperemos que tampoco tenga secuelas el accidente. ¿A dónde iban cuando sucedió la cheta? ¿A qué parte iban, qué parte andaban haciendo? ¿Por qué andaban tanta gente en el reporte? Bueno, la periodista, colega de ustedes, Lolita Ayala, además de su función como periodista, preside o dirige una fundación solo por ayudar, muy conocida a nivel nacional. Estuvieron en Moris, en lo más profundo de la sierra, o en lo más alto de la sierra, inaugurando una clínica, acompañando el señor gobernador, inaugurando una clínica. La fundación solo para ayudar iba a entregar algunos apoyos a gente de la sierra y después de esa jornada iban a pernoctar en Vallesa, la tierra del señor gobernador, y en ese trayecto fue que sucedió el accidente. Sí, y la razón de que estuviera aquí, Lolita Ayala, más que en su carácter de periodista, pues venía en su labor filantrópica con esta organización.